Fui designado para participar de los Juegos Juveniles Ode Sur, son en Rosario, realmente una distinción no solamente en lo personal, sino también para lo que es el deporte de Florida y a nivel, obviamente, de una nueva participación en un seleccionado nacional. En este caso viajamos, obviamente, por lo que es la organización, que es a través del Comité Olímpico Uruguayo, y bueno, creemos realmente que es una nueva experiencia que también suma, como les dije recién, a lo que es el deporte de Florida y el de la región. Nosotros estamos viajando a partir de mañana martes 26, natación va a trabajar hasta el domingo 1 de mayo, y hay otras delegaciones, obviamente, que van a permanecer hasta el 8 de mayo, porque realmente son 19 deportes los que participan. Nosotros realmente vamos específicamente por natación, pero es una delegación total de 86 deportistas. En el caso de natación, son 4 nadadores que están trabajando a nivel local, del Club Olimpia y Club Iguá, y bueno, y después tenemos 2 nadadores que se encuentran en el extranjero, uno es Enzo Dufei, que está en Brasil, y después Micaela Sierra, que está en Estados Unidos, precisamente en Miami. Los nadadores de Uruguay, que están en Uruguay, perdón, son Diego Aranda, nadador de FUN, después tenemos a Catalina Gómez, y Tomás Varaibar del Club Olimpia, y Pilar Chabán del Club Iguá. Sí, vamos realmente a participar de un torneo muy exigente, obviamente, porque van a estar realmente los mejores exponentes de Uruguay, esto realmente, de Uruguay, perdón, de Sudamérica, básicamente, ¿no? Es muy importante porque es como una pequeña antesala lo que van a ser realmente los Juegos Olímpicos de la juventud, y a su vez hay gente que realmente se sigue preparando para lo que son los Juegos Olímpicos 20-24 de París, o sea, realmente el nivel va a ser muy importante porque son chicos que van de 14 a 18 años, pero obviamente para esa fecha ya van a ser mayores, por consiguiente están en un proceso justamente preolímpico para llegar realmente en las mejores condiciones. Gracias.